La compra de vivienda sigue poniéndose cuesta arriba en la mayor parte del país por las altas tasas de interés y el freno en la construcción, según un análisis de datos de NBC News. El precio promedio de una casa está a unos 70 mil dólares por encima de lo que el comprador tipo puede pagar. Un aumento que se ha notado durante los últimos cinco años en el 89% de los condados de Estados Unidos. Y si comparamos con hace solo unos pocos años, el 90% de las familias en 2019 sí podía comprar una vivienda y ahora la cifra ha bajado al 60%. Además, no todo el mundo puede dedicar solo el 30% de su presupuesto mensual a la compra de una casa. Esto incluye la hipoteca, impuestos y seguros, que es lo más recomendable. Gracias por ver el video.